Uno de los planes que uno tiene que tener para restablecer el prestigio en la universidad es llevar nuevamente la universidad a la comunidad, enseñar a la gente qué es lo que hace la UPR. Y esto es visibilizar todos los proyectos que tenemos actualmente, visibilizar todo lo que hacen nuestros académicos y además de eso, visibilizar también los trabajos que hacen los estudiantes en las comunidades y fuera de las comunidades, porque hay muchos proyectos que la gente no conoce pero que hace que la UPR esté en la calle y esa UPR en la calle es la que es importante, construyendo día a día las soluciones a los problemas de Puerto Rico. Una de las propuestas principales es, lógicamente, arreglar la finanza de la universidad. Mucho de nuestro presupuesto se va en gastos innecesarios, me explico. Hay muchos contratos en la universidad que no deben estar dándose, porque nuestra gente tiene esa capacidad para hacerlo. Así que, utilizando los recursos que tenemos aquí adentro, podemos enderezarla. La segunda propuesta consiste en evaluar todas las alternativas que tenemos, porque muchas veces no evaluamos las cosas, gastamos el dinero, no medimos, no cuantificamos y no sabemos si rinden o no rinden frutos. Y es parte de eso. La tercera es cobrar todas las cuentas que nos deben, porque muchos de nuestros problemas es que no cobramos, específicamente, ciencias médicas con sus médicas externas. Cuando facturan a los planes médicos, no facturan para... o sea, no le mandan esa factura a los planes médicos y no recibimos ese dinero. Igualmente, tenemos un montón de facturas sin cobrar en la Universidad de Puerto Rico. Muchos servicios que se han dado, tanto a educación o a otras agencias, y ni siquiera nosotros nos hemos tomado la molestia de ir a buscar ese dinero. Así que es parte importante. Y como punto número cuatro, es una discusión amplia con las personas de lo que pasa con el presupuesto en la Universidad. ¿Para qué se está utilizando el presupuesto? Y eso se llama como presupuesto participativo, ¿no? Para que la gente entienda dónde está el dinero, para qué se está utilizando, y si ven que hay un mal uso de fondos, pues entonces lo informen. ¿Qué es lo que se está utilizando en la Universidad de Puerto Rico? Una de las principales que atendería, lógicamente, tendría que ser lo de retiro, pero lo de retiro es un asunto aparte. Pero yo le daría mayor prioridad a la reforma universitaria. ¿Por qué? Porque la reforma universitaria la tenemos que construir desde las bases, y tenemos que empezar a reestructurar todos los de nuestros recintos para que la gobernanza democrática empiece a ser un modelo de ejemplo de cómo se debe administrar una universidad. repartir el poder a la base, de manera que empecemos a crecer de abajo hacia arriba con todas nuestras propuestas, empecemos a planificar todo lo que tenemos en el recinto, y a la misma vez a medir cuantitativamente todo, y así ir recuperando esos espacios. Mucha gente está desganada en la universidad, mucha gente ya le da lo mismo a lo que suceda, porque estamos cansados de las situaciones. Pues hay que devolverle esa confianza y esa credibilidad a la comunidad universitaria, integrando en todo ese proceso a los estudiantes, a los no docentes, y lógicamente a los docentes. Pues realmente yo no tengo una propuesta concreta. Yo lo que necesito es conocer qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Nosotros ya nos explicaron en parte qué es lo que ha sucedido y por dónde es que vamos, pero yo necesito conocer qué hicieron los actuarios y qué fueron los que recomendaron. Y de las recomendaciones que ellos hicieron, qué recomendaciones no se llevaron a cabo y cuáles sí se llevaron a cabo. De esa manera podemos asignar responsabilidad a quienes estuvieron administrando el sistema sin hacer su deber. Esa parte es importante. Después que sepamos todo eso, entre todos podemos entonces dialogar y construir alternativas posibles. Porque desde la presidencia no se deben bajar las alternativas. Las alternativas deben de surgir de la base. Muchas veces la gente lo que espera es un presidente que te dé las alternativas. Yo no soy una presidenta que daría las alternativas. Yo soy una presidenta que buscaría las alternativas diversas que existen en la comunidad de manera que sean aceptadas y que nadie tenga dudas sobre lo que estamos haciendo. Realmente los diálogos y la editorial son dos puntas de lanza de la universidad para dar a conocer lo que está sucediendo. El diálogo debe estar más amplio todavía. Es un periódico, tiene su red a través de internet, pero debería tener más presencia en esas comunidades externas. Lógicamente nosotros compartimos nuestros espacios también informando lo que hacen las universidades privadas. Pero nuestra misión principal debe ser decirle al pueblo de Puerto Rico qué está haciendo la universidad en todos los recintos que tenemos y diciendo la importancia de cada uno de esos recintos para las comunidades cercanas. Y eso es bien importante. Al diálogo yo le daría más espacio. ¿Más espacio por qué? Porque es para que la gente lo conozca, para que llegue a más lugares en Puerto Rico, para que más gente se entere que existe un periódico de calidad con información de calidad. Y eso es bien importante. En cuanto a la editorial, la editorial hay que reestructurarla de manera que vuelva nuevamente a publicar los libros de nuestros docentes, pero además de eso, de publicarlos de nuestros docentes, buscar también otros libros para publicar y hacer de esa actividad lo que tiene que hacer una empresa que le aporte fondos a la Universidad de Puerto Rico con libros de calidad, con buenas publicaciones, además de tener publicaciones en línea, que es parte de ese proceso, de eso nuevo que tiene que surgir. Que surgió.